Últimas mediciones y encuestas registraron una serie de problemas o fallas en la administración de la salud en consultorios. Pero sin duda que lo más preocupante fue el alto índice de denuncia de maltrato de los funcionarios hacia los usuarios en estos recintos municipales de salud. Razón más que suficiente para que el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, tomara cartas en el asunto y ordenara una serie de iniciativas tendientes a mejorar la atención en el consultorio. Mucho más que ahora en el Tamarugal cuenta con un moderno CESFAN que ha inaugurado hace algunos días atrás a un costo total de 3.800 millones de pesos. Bueno, la capacitación es en relación a mantener una comunicación con el usuario, que es muy importante para nosotros en este nuevo CESFAN. Bueno, nosotros cada día queremos dar un buen trato a lo que es más importante, al usuario, a aquel que llega a atenderse ahí al CESFAN. Y muchas veces dicen que no es así muy bueno el trato, pero por lo mismo nosotros queremos capacitarnos y poder entregar una buena atención al usuario para que ellos puedan regresar a sus hogares con una sonrisa en su cara. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Es muy importante el trato hacia el usuario, porque si bien a él se le da una mejora, a nosotros también nos provoca una mejora de estancia en nuestro trabajo. Porque si nosotros entregamos una buena atención, también nos vamos con una buena retribución a nuestros hogares y no nos afecta en nada en relación a nuestra vida cotidiana, porque todos los días tenemos atención al usuario. Todo esto está claro, porque las iniciativas ya se pusieron en marcha y se espera que estos malos índices a la brevedad sean cosas del pasado y el paciente y el usuario del consultorio CESFAN salga de este recinto bien atendido con sus respectivos remedios y con una solución final a sus problemas de salud. Por lo menos ya los funcionarios han hecho eco de estas capacitaciones y están poniendo verdadero empeño para sacar adelante este problema en la atención primaria de urgencia.